Todos tienen derecho, todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres. Y puede ser una mujer, puede ser un hombre, eso lo van a decidir en su momento los mexicanos. Y hay mujeres y hay hombres. Ya en el movimiento nuestro ya se conocen los que pueden representar la continuidad con cambio, ya se sabe quienes son. Ya no hay tapados y además hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer. Nada más que yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo. La encuesta o las encuestas y se sepa quién está mejor visto por el pueblo.